Superprospecto dominicano de la clase 2026 que estará disponible para firmar el 15 de enero del 2027, se quedó con todos los premios ofensivos del premundial sub-15. Alfredo Sena es un jugador ambidiestro con una destreza excepcional en ambas manos, sorprende a los scouts con su habilidad a una edad temprana, su velocidad superior en las 60 yadas lo distingue aún más, destacando su agilidad y rapidez en el campo. Su formación en la MVP Baseball Academy en la República Dominicana subraya su compromiso y dedicación al deporte, proyectado como un jugador de cuadro élite, tanto en defensa como en mecánica de bateo. Se espera que sea uno de los prospectos más codiciados en las firmas del 15 de enero del 2027, con el potencial de impactar significativamente en el mundo del béisbol profesional. Por otro lado, el prospecto dominicano Alfredo Sena demostró calidad superior a la que para la mayor cantidad de premios individuales, el torneo clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol Sub-15 de las Américas, celebrado en Boca Chica, República Dominicana. Además, Alfredo Sena se ganó los siguientes lideratos, mejor bateo de promedio, más empujadas, cuadrangulares y robo de bases. También fue el torpedero del equipo todo estrellas y jugador más valioso. Un dato muy importante de Alfredo Sena es que posee una mecánica de bateo explosiva, combinada con su capacidad para hacer contacto sólido frente a lanzadores de alta velocidad. Lo convierte en un bateador temible y altamente efectivo en el plato. Además, su capacidad para generar potencia en su swing le permite enviar la pelota lejos con autoridad, mientras que su habilidad para hacer contacto consistente frente a lanzadores rápidos demuestra su técnica y capacidad para adaptarse a diferentes estilos de lanzamiento. En resumen, esta combinación de explosividad y consistencia lo convierte en una amenaza para cualquier lanzador que se enfrente a él, lo que lo hace aún más valioso como prospecto del béisbol.